Estoy con Verónica, otra de las madres, hoy hablo con unas cuantas. Muy grave la situación en Leandro en Alem, esto hay que destacar, con el tema del floripondio. Un hecho que ocurrió en el Chamín, hace, se puede decir hace pocas horas también, donde Leandro tuvo un brote psicótico, se lanzó también desde una altura aproximadamente de 3 metros o 2 metros, según el informe, un poquito más, según los informes policiales. Y bueno, es una grave situación porque los chicos de nuestra ciudad están atravesando esto. Piensan que es gracioso, preparen estos cócteles, estos mates con floripondio y realmente puede suceder esto, estos brotes psicóticos, todo esto que nos pasa. Contanos qué nos pasó, qué pasó Verónica, la madre de, justamente de uno de los chicos. Bueno, yo les puedo decir, les comento lo que sucedió. El viernes a la noche, la tardecita, Leandro empezó con un estado, se complico digo porque llegó, se puso a limpiar la casa, cambió todo de lugar. Hacía cosas que nunca hacía, hacía preguntas raras, que yo decía, bueno, qué le está pasando, yo pensé que tomó alcohol primero. Y en un momento, bueno, cada ramo, había unos hermanos en la iglesia, borraron por él, se fue a dormir, quedó tranquilo. El día sábado levantó al mediodía, salió, vino, estaba la noche otra vez rara, pero el problema fue el domingo, porque el domingo empezó, se puso toda la ropa que tenía, empezó a saltar alrededor de la casa en la lluvia, se mojó todo, hacía cosas terribles. Y en un momento, cuando lo veo mojado, helado, estaba muy pálido, me asusté. Y dije, no, esto no es alcohol. Y lo único que hice fue recurrir a la policía. Y le pedí ayuda, dije que por favor me ayudaran a traerlo al hospital, porque me daba miedo meterlo en el auto y que se abra una puerta y salte del auto. Y bueno, la policía también dice que no sabía qué hacer, porque dice que este caso no le toca tampoco a ellos. Pero bueno, hasta que vino una oficial y la oficial decidió decir que ir a buscarlo y ayudarme a traerlo al hospital. Y bueno, y de acá del hospital se le llevó a Posada, en la ambulancia, en donde también centro de rehabilitación, no sé si carril o portillo, algo así. No me acuerdo bien, donde la doctora dice que para internarlo ahí tenía que estar en estado consciente. Lo que sí me llamó la atención, porque si es un lugar de rehabilitación, ¿por qué tiene que estar consciente para internarlo? Y me dice, no, tiene que internarlo en el hospital. Entonces, en ese momento difícil, que las madres que estamos solas con nuestros hijos, a veces se nos excusan como padres que nos los cuidamos, pero se olvidan que como madres tengo que salir y trabajar, que tengo que traer el pan en la casa, y nuestros hijos quedan solos en la casa, ellos están solos. Yo sé que necesitan cuidado, pero también necesitan comer. Es muy difícil esta situación. Por lo cual siempre pedí a los políticos que hicieran una escuela donde los chicos tuvieran las madres que están solas, que los chicos pudieran estudiar, estudiar, hacer talleres, para que pudieran estar contenidos, porque de esta manera sería menos carga para la sociedad. que aprendan un oficio, porque esto yo creo que produce más gastos. Y encima a veces no se pueden recuperar más. No es que le pasó a él, por ejemplo, porque estén en la situación... Hay muchísimos. Hay muchísimos chicos y es muy grave. Alrededor de él, no sé, puedo contar, 20 chicos, los que se reúnen, el mismo policía me dijo que hay un lugar que se llama Tique, que ellos van en ese lugar y se escapan del monte, se juntan grupos grandes, y sobre todo varones. Y en este caso también llama la atención que esta chica que es lesbiana le haga esto a los varones. Mira, yo te cuento que agradezco tu valentía, porque charlé con muchos padres en el día de hoy. Muchos no quisieron hablar porque, bueno, tienen miedo a su grupo y en vos estás... No, yo estoy para ayudar y que en este caso sirva para ayudar a otros. No hay que tener vergüenza, porque es el problema que está atravesando hoy la sociedad y tenemos que ser conscientes. A veces se nos escapa de la mano y si no escondemos la cara no podemos ayudar a nadie. Hay que ser valiente y enfrentar la situación. Muchísimas gracias, Verónica. Muy valiente lo tuyo y realmente te agradezco esta oportunidad. Y que sirva para que otros también, me apoyen y juntos podamos ayudar a todos los jóvenes en esta ciudad para que Alén pueda ser mejor. Muchas gracias, Verónica. No, verdad. Muchas gracias a ti.